El Gobierno Nacional ha venido impulsando desde hace ya seis años un aumento muy importante en el presupuesto para acompañar a nuestros deportistas, especialmente a quienes tienen alto potencial y quienes tienen la posibilidad de obtener medallas. Este año, 37.239 millones de pesos dedicados en el presupuesto exclusivamente para la preparación y la participación de nuestros deportistas en el ciclo olímpico. Esto quiere decir recursos al Comité Olímpico Colombiano, recursos a las federaciones para la preparación y participación de nuestros deportistas en los diferentes campos. Al mismo tiempo, contratación de entrenadores, solo para ese propósito, 3.690 millones de pesos para que nuestros deportistas tengan los mejores entrenadores y a quienes se proyecta que sean medallistas, el Gobierno Nacional, a través de Coldeportes, les da un subsidio para el mantenimiento mensual. Ese rubro de estímulo mensual es de 4.000 millones de pesos y a quienes ganan medallas se les da un incentivo. Ese rubro es de 2.500 millones de pesos. Además tenemos el Centro de Ciencias del Deporte, donde trabajan los médicos, los nutricionistas, todos los expertos en fisioterapeutas, apoyo psicológico, para ese Centro de Ciencias del Deporte, 1.500 millones de pesos y 1.000 millones de pesos para preparar a nuestros deportistas en el control al dopaje para que ellos sepan perfectamente cómo evitar tratamientos o medicamentos que les puedan generar problemas en los controles antidopaje. Entonces, lo que les puedo decir es que 37.239 millones de pesos que están detrás de los excelentes resultados en Río de Janeiro. El deporte colombiano tiene una delegación más nutrida en Río de Janeiro que la India, que es un país que tiene 1.000 millones de habitantes. Colombia tiene 48 millones de habitantes. Esto quiere decir que el Gobierno le da una enorme prioridad presupuestal al deporte y, sobre todo, a tener éxito en todos los eventos del ciclo olímpico, que no solo incluyen los Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Panamericanos, las diferencias competencias mundiales de las diferentes federaciones. Y eso es lo que nos ha permitido avanzar tanto. En el 2013, esto que hoy es 37.000 millones de pesos, eran 22.000 millones de pesos. Ministro, en la zona del presupuesto, la Contraloría deja una advertencia, una preocupación de que el presupuesto sea sobredimensionado, que no es financiable. ¿Qué contesta el Gobierno ante esta preocupación? Nosotros hemos presentado un presupuesto realista, donde hay un recorte muy grande. ¿Por qué? Porque el país ha tenido una disminución de ingresos por cuenta del petróleo. Por ejemplo, nosotros nos mantenemos fieles al principio de la responsabilidad fiscal, de manera que no vamos a gastar más de lo que tenemos. Si se caen los ingresos, hemos tenido que apretar también los gastos. Nosotros creemos que a los colombianos lo que más les interesa es un gobierno que mantenga la casa en orden, como lo haría cualquier padre de familia. Si se disminuyen los ingresos, como ocurrió en el caso del Gobierno Nacional, que perdió un 20% de sus ingresos, pues naturalmente se tienen que reducir los gastos. Por supuesto, con un criterio, con el criterio de proteger la inversión social, con el criterio de mantener la actividad económica. Y por eso el recorte se está dando esencialmente en los gastos generales, en que el aumento salarial sea solamente igual a la inflación y que todas las nóminas paralelas, los llamados contratos de prestación de servicios, tengan un recorte del 5%, para poder acomodarnos a esta nueva realidad. ¿Quién quiere sustentar la reemplaza en el tema petróleo? Pues ha habido una combinación de reducción de gastos y al mismo tiempo, con la reforma tributaria del 2014, unos ingresos adicionales. Pero a largo plazo el país necesita una reforma tributaria estructural, no para cuadrar las cuentas de este gobierno, no para financiar el presupuesto del 2017. Lo necesita para despejar el horizonte fiscal de los próximos 10 años. Y por eso es que este gobierno está dedicado a preparar esa reforma tributaria que presentaremos a consideración del Congreso en estas sesiones y que deberá ser convertido en ley de la República antes de terminar el año. Ministro, ¿qué responder a los gremios que han dicho que no se ha presentado este proyecto, que no conocen el detalle de cómo hacer la reforma tributaria para poder analizarla y discutirla? Hemos estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, en preparar todo el articulado. Hoy y esta mañana tuvimos una delegación internacional que vino a darnos unas ideas, a debatir con nosotros algunos de los puntos de esa reforma. Es una reforma muy amplia, muy estructural, que abarca todos los impuestos, o la mayoría de ellos. Entonces, por eso en el momento que radiquemos en el Congreso, queremos estar muy seguros de cuáles son las consecuencias, los impactos, para que el país pueda avanzar en esa materia. Esta es una reforma legado, es una reforma que busca mejorar las cosas, no para un gobierno, para un país.